Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack LeBlanc, hoy estoy aquí para enseñarles como hacer el Kunai Chakra de Asuma, de esta manera cuando ya hemos terminado podemos hacer algo como esto, y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Goma Eva Cola de contacto y un pincel Cinta de carrocero Sierra de corona Bolígrafo, regla y cúter Pistola de capadora Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Pasta para madera Pasta para madera Lija Lima Pincel y rodillo Pinturas Y por supuesto las plantillas Empecemos En este caso antes de cortar la plantilla vamos a unir dos piezas de goma eva de 5 milímetros para cortar sobre esta la plantilla Aplicaremos cola de contacto en ambas piezas y dejaremos que la cola haga su efecto Una vez que se haya secado uniremos las piezas Ahora cortamos la plantilla sin perfilar y la colocamos sobre la goma eva La sujetaremos a esta con la ayuda de la cinta de carrocero Luego con la punta de un lápiz haremos el agujero central de cada uno de los círculos En cuanto lo tengamos todo listo pasaremos a hacer los agujeros Para hacer estos agujeros voy a utilizar la sierra de corona Usaré una de 25 milímetros de diámetro para los dos círculos inferiores Y una de 22 milímetros para los dos superiores Si no dispones de estas herramientas puedes cortar los círculos con un cúter de precisión Una vez que lo tengamos listo pasaremos a cortar el resto Para cortarlo vamos a utilizar el cúter de precisión y una regla Cortaremos con mucho cuidado para no dañar la goma eva Como me pasó a mi Eso si, si te pasa no te preocupes que más adelante lo arreglaremos Cuando esté todo cortado retiraremos la cinta de carrocero Y nos prepararemos para retocar la pieza Para ello vamos a aplicarle calor a máxima potencia con la pistola decapadora De esta manera conseguiremos que la goma se contraiga Y los pelillos que hayan podido quedar desaparezcan Ahora vamos a sacarle filo a la hoja Primero marcaremos el filo con un bolígrafo por ambas caras Y luego con la ayuda de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado Le daremos forma Una vez que estemos conformes prepararemos la pieza para la pintura Antes de pintar vamos a poner un poco de pasta para madera En las posibles rietas que pueda haber Como por ejemplo las que se produjeron al principio cuando estábamos cortando la pieza También podremos masilla a lo largo de toda la unión entre los dos pedazos de goma eva Una vez que esté todo empastado lo dejaremos secar Una vez que se haya secado lijamos la pieza con la ayuda de la multiherramienta rotativa Nos ayudaremos también de una lija de grano fino y de la lima Una vez que tengamos la forma que queremos podemos pasar a la pintura Comenzaremos aplicando una capa de pintura acrílica de color negro con la ayuda de una brocha Y eliminaremos el exceso con un rodillo de espuma Pintaremos primero por una cara y luego por la otra Lo dejaremos secar todo bien Una vez que esté seco aplicaremos en el filo pintura plateada con la ayuda de un pincel Y lo dejaremos secar Y ahora que ya está todo seco aquí tenemos el kunai chakra de Asuma terminado Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplay Antes de terminar quiero destacar los trabajos que nos ha enviado MLBB Music JMV Se ve que tienes mucho talento, sigue así Si tú también quieres que mostremos tus proyectos envíanos un email a jackleblanc.com Con el asunto Miss Frog Y bueno si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!